y tres. Bueno, vamos a ir a hacer lo siguiente, se van a ir a hacer un recorrido a su casa, tocando la pared, poniendo la mano en la pared y se van a recorrer la casa, caminando, caminando, recorren la casa y vuelven otra vez al sitio. Vamos, caminando, no corriendo, caminando, haciendo el recorrido por la casita. Vamos haciendo el recorrido. Tocando la pared nos vamos. Estamos haciendo el recorrido. Y nos vamos sentando, los que vamos llegando, nos vamos sentando, Roa. Vamos llegando, chicos, vamos llegando. No era el barrio, era solo la casa. Algunos se me fueron a ir a hacer el recorrido por el barrio. No, no era el barrio. Ya, profe. Listo. Bueno, todavía no voy a llamar listo, voy a llamar lista cuando estemos haciendo la actividad para no perder así el tiempo. Bueno, entonces voy a compartirles acá un video. Ya, profe. Listo, voy a compartirles acá un videito del tema que estamos viendo. A Daniel Olaya, ¿recuerdas qué tema estamos viendo? ¿Señora? ¿Qué tema estamos viendo? Estamos viendo el tema de... La de la cartografía. Muy bien, la cartografía. ¿Quién me dice qué es la cartografía? Levante la manita. ¿Qué es la cartografía? Justin le levantó la mano. A ver, Justin, ¿qué es la cartografía? Profe, yo estoy con Tomás Torres. Tomás, ¿qué es la cartografía? No, Tomás tampoco sabe. Santiago Salamanca. Profesor, ¿qué es la cartografía de Santiago Salamanca? ¿Recuerdan que eso lo vimos en la clase anterior? ¿No? Laura Valentina, ¿qué es la cartografía? Juan Esteban Huáqueta, ¿sí? A ver, Juan Esteban Huáqueta, está diciendo acá que participa. ¿Señora? ¿Qué es la cartografía? Santiago Sanabria, que levantó la manita. A ver, porque los otros no saben ni qué temas estamos. ¿El mapa? ¿El mapa? ¿La cartografía hace el mapa? ¿El mapa? ¿Le falta algo a esa oración? Profe, ya sé, ya sé. Profe, ya, ya lo sé. Ya lo sé. A ver, Joseph Ramírez. Profe, la cartografía es el término... Profe, ya... El término cartográfico proviene de dos voces griegas. No, pero esa no es la respuesta. Era una facilita que yo les di a ustedes la clase pasada. No están repasando los temas, o sea, que la profe es solamente la que está enseñando acá y nadie, nadie está poniendo... A ver, Aguilar, que siempre contesta, Aguilar. ¿Qué es la cartografía? El estudio que permite hacer los mapas, profe. Muy bien, el estudio de los mapas. Bien, Aguilar. Pareciera que fuera Aguilar el único que estuvo en la clase. El resto no estuvo. Porque Joseph estaba leyendo lo de los términos, qué significaba según la separación de las siglas. Listo, entonces, la cartografía es el estudio de los mapas. O la descripción de los mapas. Entonces, hoy vamos a ver un videíto sobre los mapas. Profe, ¿qué están haciendo? Es que me sacó la... Ay, profe, ¿ya tenemos que subir metas y desempeños? Bueno, yo les indico ahí en la plataforma Zanabria. Espérame que no me da... Compartir, entonces... ¿Listo? ¿Ahí estamos viendo? Sí, señora profesora. Listo, entonces, Aguilar, hoy vas a hacer mi monitor de la clase. Por favor, me ayudas y me vas indicando quién participa, o sea, quién necesita preguntar algo. Levanta la manita y tú me indicas. Me indica si se escucha, Aguilar, por favor. ¿Sí se escucha? Sí. Listo. No creo que se escucha muy entrecortado. No creo que se escucha muy entrecortado. Los mapas nos muestran información sobre algunos lugares del planeta Tierra o de algunas partes, ya que el planeta Tierra es tan grande que es imposible representar su tamaño verdadero. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Los mapas nos sirven para conocer cuál es la ubicación de distintos lugares y también sus características, por ejemplo, para saber con qué animales cuenta, mar, ríos, lagos. Había una vez, hace mucho tiempo, un pequeño reino llamó a llamar a Pedrito, su nuevo consejero. Dime, pequeño, Ahora, ¿qué podemos hacer para que todos los habitantes del reino se enteren de los descubrimientos y de los trabajos que hemos hecho? Lo que hemos logrado es como un testado. Si quieren que alguien encuentre ese testado, ¿cómo lo lograría? ¡Mapas! ¡Mapas! Pero no aparece el video, aparece que están abriendo el chat. Señora, no se alcanza de ver el video. 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 El propio entonces ordenó que se hicieran cientos de mapas con toda clase de información, con datos del clima y de la Tierra, de los vivos y los animales. ¡Vaya, Pedrito! Tu nobleza, inteligencia y sencilla han logrado que nuestro territorio se salvara. Pues bien, desde ahora serás un noble caballero. Y así, Pedrito se convirtió en el castillo, pero lo más importante es que sería un caballero de la nación. ¡Pero no me va a poder conmigo! Dos elementos importantes, la simbología y la rosa de los vientos. ¿Has escuchado sobre ellos? ¡Pero no me va a poder conmigo! Los puntos cardinales principales son norte, sur, este y oeste. Podemos ubicarlos a través de la salida del sol cada mañana. El lugar donde sale el sol es el este, o también llamado oriente. Y el punto donde se oculta el sol es el oeste, o también llamado occidente. Y si señalamos con nuestro brazo derecho, el este, y con el izquierdo, el oeste, con los brazos extendidos, de cara a nosotros quedará el norte. Ya no es la espalda, quedará el sur. Para encontrar los puntos cardinales se creó un instrumento que tiene una aguja inmantada que siempre señala en dirección al norte. ¿Saben cómo se llama este instrumento? ¡Sí! ¡La brújula! ¡Correcto, niños! ¡Es la brújula! Dentro de los mapas podemos encontrar dibujos. ¡Pero vamos a estar levantando la mano ya y se osvira y se osvira! ¡Pero vamos a ver! ¡Eso es un instrumento! 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 ¡Estoy así como yo! ¿Qué mapas conoces? ¿Has visto algún mapa? ¿Dónde? Profe, dicen que no se escucha nada Mis amores, ya es el internet de ustedes porque acá se estaba escuchando bien cuando es inconveniente el internet entraba acá inicialmente el video y yo no les voy a poder pasar el video pero chicos pero cuando es el internet de su casa entonces sí, ahí es cuando ustedes se les traba no era el mío porque yo no paré en ningún momento entonces igual el link lo van a encontrar ahí en la Classroom para que lo puedan ver otra vez vamos que Dilan Ortiz estaba súper atento yo lo vi en toda la clase, estaba súper atento cuéntame qué trataba el video, Dilan Ortiz estaba haciendo monerías y ahí Caras, Dilan Ortiz me imagino que estaba súper atento Profe, me iba apareciendo un pantalla en el video sino que tú estabas abriendo el chat y eso a veces a veces aparecía eso Karen Vanessa Santiago, silencio un ratito por favor Karen Vanessa Profe, el video se trata de los mapas Muy bien ¿Qué más decía del video, Karen? Profe, te están levantando Santiago Sanabria Budelo te están levantando la mano Listo, Santiago en que para algunos como que se veía que tú abrías el chat y no el video y que aparecían todos los participantes y eso pero no el video pero no todo el tiempo Santiago porque yo solamente escribí porque vi muchos chicos que estaban escribiendo en el chat en medio del video y no estaban prestando atención entonces yo por eso les escribí que iba a preguntar sobre el video no todo el tiempo me la pasé ahí en el chat Santiago entonces tú no prestaste atención en ningún momento pensé que había levantado la mano para participar del video Santiago entonces ¿qué otra persona puede opinar sobre el video Juan Felipe? Profe, ¿puedo? Profe Acá en el orden que levantaron la manita espérenla Mirando ahora Miranda Levantaste la mano Bueno Joseph Ramírez Bajo la mano, profe María Catalina Yo tengo un poco del video porque es que tiene como algunas partes para ir al hacia la oeste norte y el sur y entendí un poquito que una parte importante de él era la la conjula ¿se llamaba así? ¿la qué? La conjula La conjula La conjula Eso, eso La brújula La brújula La brújula Bueno, vamos con Jainer Gracias, Joseph Profe Jainer, ¿te escucho? Lo que yo entendí fue que yo hablaba de los mapas Hablaba de los mapas ¿Qué decía de los mapas? Joseph, baja tu mano Y José Ortiz Vamos a dejar a José Ortiz y empezamos nuestra clase bajamos todas las manitas ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Señora Profe Vamos con José Es que yo no alcancé a ver el video porque mi internet estaba mal y me sacó y no pude ingresar en el video Mi amor, ¿y entonces ¿por qué levantaste la mano? Para eso Pero entonces cuando yo pregunte no levante la mano porque yo pienso que es que van a participar de acuerdo a la pregunta que yo estoy haciendo Entonces vamos con Michael Bueno, lo que yo entendí en el video fue que hablaban de un mapa así y que el mapa nos servía para guiarnos de un lado para otro que del sur norte y bueno y ¿cómo es? No me acuerdo Oriente-Occidente Eso Listo Vamos a ¿Quién entendió el video? Michael Baja la mano por favor Listo Vamos a escribir la fecha y el desempeño Vamos a ver cómo se elaboran los mapas Ustedes vieron en el video que estábamos hablando de la importancia de los mapas ¿Por qué son importantes? Porque nos permiten ubicarnos en un lugar porque nos describen cómo es ese sitio En el video también nos hablaba de que podemos conocer qué tipo de animales hay cuál es su geografía su aspecto físico Entonces los mapas son importantes por eso ¿Listo? Vamos a ir escribiendo la fecha de los desempeños y vamos a ver cómo se elaboran los mapas Recuerden que la cartografía es la elaboración o la descripción de los mapas Chicos hay niños que me tienen la camarita apagada por favor la activan Bueno vamos entonces con Valentina Arias ¿Me ayudas a leer? ¿Sí está Valentina? Profesor Social ¿Es cierto? Ay José luego tu horario A verle profe Después del título léeme el título y la partecita abajo del título ¿Sí la estás viendo o no? Sí profe ¿Cómo se elabora los mapas? En la actú Valentina se fue Valentina apagaste el micrófono Valentina se fue bueno creo que va a tocar poner a otra personita ¿Puedo leerlo? Valentina no se te escucha nada No sé Michael que si no puedo leer Sí pero Valentina me está escribiendo en el chat Michael Bueno lee Michael porque Valentina se fue ¿Cómo se elaboraron los mapas? Profe con la mamá de Sofía Miranda es que Sofía no le aparece nada de lo que están compartiendo En inglés y la campanita mamita donde está la campana ahí le aparece ¿Hacemos los dibujos ¿Verdad? Sí vamos a ir a hacer el paso a paso ¿Sí lo encontró mamá? Sí lo aprimí pero no comparte nada Yo la vuelvo otra vez y la la vuelvo a presentar a ver si le aparece Si no ahí es en la campanita donde le debe aparecer la la presentación Profe que ahí le di la campanita pero no Ahí ya estoy compartiendo No les parece Ahí sale solo una A ver Alguien si me estoy compartiendo la pantalla por favor me indique para saber si si se está viendo o no Juan José ¿Tú estás viendo la pantalla? ¿No me sirvió el micrófono? Juan José ¿Sí? 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 ¿Sí se ve? Mamita de Sophie miramos a ver en la campanita o vuelve y sale ingresa a ver si de pronto sí le aparece ya ya vamos con Michael por favor lees Michael del título ¿Cómo se elaboraron los mapas? En la actualidad los mapas son elaborados por cartógrafos en cuatro grandes pasos toma de fotografías aéreas o imágenes de satélites artificiales listo hasta ahí entonces dice ¿Cómo se elaboran los mapas? Según los cartógrafos tienen cuatro pasos para elaborar los mapas entonces la primera es la toma de fotografías e imágenes desde los satélites ahí abajito ustedes ven unos dibujos Guaqueta no te veo haciendo nada entonces vamos a ir haciendo el dibujo ¿Qué vamos a dibujar? vamos a dibujar un satélite recuerdan dónde están los satélites los satélites se encuentran fuera de la tierra entonces vamos a dibujar a la tierra y afuera de la tierra un satélite que es el que está tomando las imágenes de los mapas lo primero que se hace es tomar la fotografía desde los satélites listo y hacemos el dibujito ¿Qué vamos a dibujar? profesor están saliendo de la reunión fue tomándose porque está conmigo entonces se le va a cargar mi celular entonces lo puso a cargar mi hijo que nos conectó a mi celular listo vamos a ir dejando el número dos Julián David leemos el número dos por favor no está Julián David Moreno Julián David Moreno se fue no profe ahí está Julián David Moreno no Julián no pueden leer porque tienes dos dispositivos prendidos entonces mejor no para que no se escuche el ruido Roa señora vamos con Roa Roa trazados y delineados trazados y delineados listo trazados y delineados después de haber tomado la imagen en los satélites en el lugar donde elaboran los mapas se empiezan a trazar y hacer el delineado entonces van a hacer el dibujo estamos haciendo el dibujo mientras ustedes están copiando el uno y el dos y haciendo el dibujo yo voy a ir llamando lista hay niños que no me han entregado la actividad de la clase señora ¿señora? hola ¿me escucha? hola ¿alguien me escucha? sí Laura sí señora sí se escucha Laura profe ¿te ha dibujado? sí señora hay que dibujar las dos cosas que están ahí los dos puntos mientras les voy a dar el tiempito de ir haciendo los dibujos les voy a indicar acá qué niños me deben la actividad de la clase pasada que no me la han enviado entonces recuerden que ya ahí tienen una nota negativa Ángel Márquez Carolina Quintero Dana Guilombo Dana Díaz Isabela Vargas profesor ¿tienes la verá y ayer? María León Laura Valentina Montenegro y Sofía Miranda Bravo no han subido esa actividad chicos recuerden ahí ya les queda la nota negativa ¿cómo? ¿que no te entendí? ya viene el segundo el dibujo de una vez les estoy dando el tiempo para que lo hagan bien bonito y bien coloreado no me van a hacer dibujos como niños chiquitititicos profe ¿qué es lo grande? es que se ve muy chiquito ve que raro si está ahí grande es lo más grande que yo puedo poner profe si está hablando está pena yo no lo veo chiquito profe alguno lo ve muy chiquito pero yo no voy a poner amplíenlo en el celular si ustedes tienen forma amplíenlo en su celular yo no puedo hablar digo el segundo paso ¿cómo? ¿cómo es el segundo paso? si quiero ser un folio interde tienes que hacer el dibujo que está ahí representando Santiago espérenme a ver si les puedo agrandar esto mal profe o sea que o sea que nos toca hacer los dibujos sí señora hay que ir haciendo los dibujos sí señora ir haciendo el paso a paso de los dibujos profe señora una pregunta será que tú me puedes enviar lo de ayer en ciencias naturales es que mi amor eso está en classroom en classroom encuentras todo ¿listo? ah vale gracias profe muy amable cuando no alcancen a copiar todo lo van a encontrar en la plataforma entonces Santiago Salamanca me preguntaba trazado y delineado dice sobre las fotografías se calca la representación de las casas las calles los ríos las vías y construcciones del terreno y se escriben algunas características ejemplo si es una ciudad o una zona de cultivos entonces podemos hacer ahí como una oficina que es donde se elaboran los mapas a una persona haciendo el trazado pueden hacer una imagen ahí una persona trazando sobre un computador o sobre una mesa haciendo ahí como si estuviera elaborando el mapa ¿me entendiste Santiago? hay una persona escribiendo sí profe sí gracias ahí están viendo la pantallita completa sí sí profe mientras van escribiendo yo voy a ir llamando lista para que no perdamos ahí como tiempo esta es nuestra última clase entonces clase 5 Aguilar presente profe Arias Valentina chicos vamos a estar pendientes de cuando nos llamen para no perder tiempo son ustedes los que no están atentos cuando se llama la lista y por eso es que dicen que se demora uno mucho pero es que ustedes no están atentos si no contestan vamos a ponerle fallita Arias Valentina Ariza León presente 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 Bermúdez Julián presente Campo Cristian presente Capel Michera presente Caro Mariana presente presente Teli Alizón presente profesora Cifuentes Alejandro presente Díaz Vanegas Díaz Vanegas no está parece que no Escobar Neiza Gómez Gómez Guilombo presente profe María Fernanda Escobar yo dije si fue María Mafi había ingresado ahorita no profe Inglés Escucho Bastorres Guilombo Guaquetá presente Inés Inés Rosas presente Jeffrey Romero León Julián presente Marques Ángel Marques Ángel no está Marques bueno entonces Miranda Ángel Miranda Miranda Ángel y tampoco está Julia no está su hermana presente Miranda Bravo presente Montenegro Laura Moreno Juan Andrés presente Moreno Juan Andrés presente Moreno Julián presente Profe Karen Narváez presente Profe Nacer Aranza presente Profe Olaya Daniel presente Profe Ortiz José Ortiz Dilan 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 Digo presente Ortiz Juan Felipe Páez Jainer Presente Eduardo Justin Presente Profe Nieto Nieto Daniel Presente Profe Matiño Michael Presente Profe Pinter Pintero Díaz Ramírez Ortiz Presente Roa Bryan Presente Rodríguez Luis Santiago Presente Rodríguez Rodríguez Juan José Rodríguez María Capelina Presente Profe Rodríguez Dilan Santiago Presente Profe Romero Jeff Presente Eres El que está Cantando Que por favor Me apague El micrófono Gracias Listo Julián León No sé quién será el que está contestando por Julián León Saavedra Angie Presente Profe Santiago Salamanca Presente Profe Saavedra Santiago Saavedra Santiago Ay mentira Sanabria Santiago Perdón Leí Presente Profe Sánchez Samuel ¿Por qué me llamas? Presente Profe Torres Tomás Presente Profe Vargas Isabela Vargas Isabela ¿No está? Bueno Me va a tocar publicar ahorita en Classroom que hay niños que no se me conectaron o no sé si es que no me contestan Quintira José Leonardo Peña Laura Valentina Profe ¿No me llamaste? ¿Voy a leer otro? A ver si fue que me salté Jorge Ortiz No Profe Si lo llamaste Si lo llamaste pero no respondió Dana Díaz Guaquetá Guilombo Es que yo no te escuché por lo que mi interno está mal Yo ya estoy Profe Juan Esteban Guaquetá Si no es Dana Guilombo que no está Profe ¿Qué hice ahí en la segunda donde hice vías y construcciones del ¿Qué más? Profe Yo ya estoy caloreando los del terreno y se escribe del terreno y se escriben algunas características ejemplos si es una ciudad o una zona de cultivos entonces recuerden la primera es la toma de imágenes o fotografías aéreas si es de una zona más cercana entonces no es de un satélite sino de un helicóptero o de un avión lo segundo que se hace es el trazado y el delineado de los mapas que eso se hace en lugares especiales donde se elaboran los mapas recuerden que son cuatro pasos nos faltan tres y cuatro ¿Listo? Chicos vamos a ir saliendo ahorita volvemos a entrar para que vayan a descanso ahorita volvemos ¿Listo? chao chao